En un bocal grande vamos a batir 6 huevos Vaya, mire que vamos a hacer bien rica esta casadilla Ponga las pilas ahí, las pilas, las pilas Y disculpe que la luz está oscura, pero esto va a quedar rico La receta a mi me la enseñaron con cantidades Pero yo no la voy a hacer con cantidades Aquí tengo margarina derretida No sé cuánto va, pero un buen poquito Como 4 cucharadas copetonas Y allí seguimos batiendo, mire Ok Leche entera Un buen chorro Unas, yo creo que unas 2 tazas Van ahí, niña Seguimos batiendo, mire Ay, que rico Azúcar Casi la taza de azúcar le puse ahí Vamos a seguir batiendo rápidamente De preferencia haganlo un bocal grande Porque si no lo hacen un bocal grande se le va a hacer bien fea la masa Y no va De antemano ya puse a calentar el horno 360 grados Fahrenheit Ajá, entonces vamos a seguir ahora con lo rico Vamos a echarle queso parmesano Miren Aquí va el queso parmesano Aproximadamente una taza le voy a poner aproximadamente Tal vez no se me va todo Miren Ahí va el queso parmesano Lo vamos a seguir batiendo Con un bolado como este Ajá Porque si no, no le va a quedar bien Si quiere meterle la mano también Mete la mano limpia, limpia, niña Una mano limpia, limpia Ok Hay que deshacer las burbujas Los chirotes Si no deshacemos los chirotes Va a quedar boludo Chiboludo Ay, no queremos eso Finalmente le vamos a echar harina de esta De panqueque De este que está viendo aquí De ese Entonces le vamos a echar aquí Cuatro tazas Miren De volada Ve Pero rápido Porque si no se apura a deshacer Aquí usted Le va a echar con cuidado la leche al inicio Si después necesita más leche Para moderar la pasta Le va a echar más leche Así que le sugiero que vaya despacio Con esos ingredientes Yo lo hago así Porque quiero terminar ya No la carrera, vea Pero si quiere esta receta Con más detalles La puede buscar en un en vivo Esta no hace mucho La publiqué Quizás hace un mes O un mes y medio Con una personita Que me enseñó la receta Ahí le dejo el enlace A lo mejor ahí se lo dejo Miren Ahí quedó bien rico ¿Ves? Ay, qué rico Ahí le vamos a echar Un chorro de vainilla Ahí se me fue un penco Un penco Y me falta algo bien esencial Que no le he echado, niña Yo pensé que ya había terminado Pero no Se me olvidaba Ahorita lo vamos a echar, ¿ok? Así que anótese todos los ingredientes Me quedó prieto el bolado Este, mucha vainilla Le eché Pero bueno, ya Busca trabajar el cálculo Pero bien rico, miren Esa quesadilla Va a quedar riquísima Ahí le vamos a echar Crema agria Guácheselo bien Víjense lo bien Ahorita no tengo espacio, niña Ando batallando con el espacio Le voy a echar una taza Una taza Le voy a echar la taza De crema agria Y seguimos Bate que bate De chocolate Vas a probar Le vas a meter el dedo Y vas a probar de azúcar Como este este bolado Porque si no Te va a quedar simple Y esa no va a ser Mi culpa, niña ¿Oíste? ¿Oíste, chica? Vamos a medir el gravato Como el atol de elote Para los hipotes Mire, le vamos a meter el dedo Está perfecto Perfecto Vaya, entonces aquí ya está Mire, si acaso la siente muy aguada Le va a poner más harina Vamos a echar en un molde Yo no voy a engrasar mi molde Como me enseñaron No, no lo voy a hacer ¿Ok? A la mitad lo voy a dejar Porque crece Bueno, entonces aquí está Me salieron dos bandejas iguales Aquí le voy a poner Ajonjolí encima Si usted no le quiere poner No le ponga A mí sí me encanta Porque para mí La quesadilla tradicional Tiene que llevar ajonjolí encima Si no, no se llama quesadilla Ahí está, mire Ay, qué rico Bueno, nos vamos a hablar No, 360 grados Fahrenheit Y el tiempo se lo digo Ay, cuando lo fijemos Para que no diga Que le estoy dando gato por liebre 360 Mire Vamos a decir Ay, la Gabriela nos está dando casaca Mentira, mentira Vamos a decir Y pues ahí está Ahí está la otra pelota Ahí está Dios me la bendiga Lo pillamos al ratito Y aquí está Y aquí está, mire Bien suave queda Aquí estoy Así que Ahí le digo Queda pero sabroso Y aquí está la otra pelota